El aumento de la health tax tiene un efecto mínimo de la presión del consumidor. ¿Cómo que ronga la inteligencia de un pueblo, va a demonizar el BBO, va a dar una cantidad de explicaciones para el año largo? Va a ganar la elección usando el saque como caballo de campaña, como va a eliminar el BBO, pero ese hay un problema más grande del país aquí. Pero sobre el BBO tiene una cantidad de efectos del consumidor. El pueblo no puede cargar, el pueblo no puede cargar el peso que el BBO lo pone en la comunidad. Entonces, el pueblo no puede cargar todas las medidas. Pero el pueblo no puede cargar el BBO, ¿sabes la diferencia? El gobierno de MEP ha introducido el BBO y el gobierno de AVP ha aumentado el BBO. El gobierno de MEP ha introducido el BBO, ¿no puede cargar el BBO, va a ganar el BBO y va a ganar el BBO y va a ganar el BBO. El gobierno de MEP ha incrementado el BBO. el tiempo de BBO, que voy a introducir el tempeh, y el BBO de Agüe, cuando Agüe, voy a aumentar el BBO, junto con la cantidad de otras medidas, voy a estrangular el pueblo aquí. Entonces, mientras que el pueblo, el aumento del health tax, tiene efecto mínimo, arriba presa, es aquí lo que el pueblo está a opinar, realmente, arriba el aumento del BBO. En realidad, el propio Corán, con la publicación del primer ministro, está sacando un artículo de una entrevista con el consumidor. ¿Qué es el consumidor de la visa? El health tax y el BBO está afectando al consumidor. Basta que el gobierno que no tiene sentido común para el pueblo, no ha destruido el país financieramente, no ha mandado el país a bancarotas, no tiene un debe de 4 billones de flor, y el CFT va a poner en la rodilla, maranán en la mano y pilla, y el resultado es saca el resultado de un tremendo trabajo con la referencia allí. Ahora, que le den, saca la consecuencia, el manejo irresponsable. Entonces, ahora no estábamos deteniendo el problema de mi ministro, no importa qué placa, no importa qué placa, no está percurar para tener un crecimiento económico. No importa qué placa, porque el pueblo está para get back. El pueblo está para get back. Entonces, ahora, ¿quién está para que bebe? El pueblo está para que? El pueblo tiene que bebo, strangular, sacrificar, para contribuir a cada gobierno por un manejo irresponsable, que bebo y va. ¿Qué es el pueblo que te avisamos? Diferente del consumidor, que es un comunicado de gobierno relacionado con el health tech y el baby oil, de su forma nuevo, está en desacuerdo con el efecto de lo que está mínimo. Aquí el pueblo está mandando un señal, pero no tiene corazón más del pueblo, no tiene ningún sentido común, no está interesado si va a crear pobreza, no está interesado en qué impacto el baby oil tiene hoy en día. el pueblo, el baby oil está bueno, el baby oil está en su lugar y está necesario. Pero en el pasado, el baby oil está otro problema, de más grande que destruir un país. El consumidor está sintiendo el efecto que acaba. Imaginadlo, pero no es que el agua va a aumentar, ya acaba el consumidor está sintiendo efecto, no está claro, no está castigando un pueblo con medida, no está otro. Pero no está sintiendo consecuencias, la fracción de la AFP como gobierno, no está sintiendo, no está sintiendo, no está deslando con la carne de la comunidad, no está deslando con la gente, o no está bien sabiendo, es un problema más grande que no tiene. Hoy en día, cuando no tiene comida, el road de cruz, hasta en una conferencia de prensa, el road de cruz, es un problema más grande que no tiene actualmente, en la familia, no tiene comida. Si el pasado, un viaje, de un pueblo, para ir a la comida, para tener más necesidad, hoy en día, hay cuatro viajes, ahora, no está pensando, las consecuencias, el baby oil, el que impacto el baby oil tiene, si el pasado, el baby oil, tiene así en la ropa, impacto, el consumidor, entonces, ahora, no está pensando, que tiene ese impacto, ahora, no está pensando, que es un peso financiero, más, de la comunidad, no está pensando, el baby oil, de más necesidad, no está pensando, como mucho, está pensando, cinco mil, de buen día, no está pensando, ¿sale? Pasó, nos tiene un derecho, de la situación financiera, pasó, Volanda, tenemos más presión, nos ha destruido el país, nos ha mandado el país, bancarrota, y, nos tiene que castigar al pueblo, pasó, el pueblo, te son, con tu guardo castigar, ningún otro ente, pasó, el pueblo, en la final del día, está ahí, pagué.